¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te puedo contar un secreto. En Colby todos nos conocemos. Pensar en todas las cosas que no has hecho y empezar a hacerlas como una misión. La próxima vez te enseño a andar en bici. ¿Quién no sabe andar en bici? ¿Estás segura? Bueno, tal vez. Todas las noches estás con Eli y nunca nos cuentas los detalles. ¡Oh, ven! Oye, ¡ey, ey, ey! Perdóname. Perdóname. ¿Todo en orden? ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Vámonos. Has pasado el verano entero empujándome a ser otra versión de mí misma. Pero tú no te atreves a ser tú misma. Creo que prefiero alejar a la gente. Me consideran algo intensa. La vida es larga, Odin. Qué aburrido ser la misma versión de una toda la vida. ¡Tien, dos, uno! ¿Estás lista? ¡Guerra de comida! Esta es mi oportunidad de descubrir quién quiero ser. Antes de que el resto de mi vida comience.